Señor embajador de Israel, y señora Iniccan, excelencia, bienvenidos esta noche al esfuerzo que hace el Instituto Baigman en borrar a muchos de sus. Señora doctora Siena Bown, de Gertrude, presidenta de la Asociación Mexicana de Amigos del Instituto Baigman. Doctor Eliab Milos, del Departamento de Geografía Central del Instituto Baigman de Israel. La 10.000 de Comité Latinoamericano del Instituto Baigman. Homenanciados a la excelencia científica y profesional. Bienvenidos todos, señoras y señoras, amigos, todos. Los invito a hacer junto una pequeña reflexión. ¿Por qué al pensar de los enormes avances científicos y tecnológicos nos encontramos con un humanismo de la edad de tierra? Gracias a hombres como y mujeres como ustedes, vamos avanzando. ahora le damos la palabra a la doctora Siena Bown de Gertrude que te da algunas palabras. Gracias. Como ustedes, yo había caras conocidas, había algunos que se han hecho lo de día y otras caras nuevas y este es un proyecto que tiene muchos años pero que hable en el tiempo. el siguiente punto ya les dio bienvenida o ha hecho también probablemente excelentísimo embajador de Estrella en México, licenciado y su especial esposa, el señor David Gargwansky, vicepresidente de la Asociación Argentina de los Alunos del Instituto Guzmán y su esposa Silvana en el Instituto Guzmán y su esposa señor Daniel Svitt, CEO de la Universidad Latina del Instituto Guzmán doctora Ana Ficel doctora Raquel Gerson doctora Réjito Kuhlermann doctora Daniel Kessonovich director del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y institución Salva hospital estimados donantes y muy queridos amigos de la Asociación Mexicana del Instituto Guzmán si alguien me faltó y le dieron a todos es para nosotros un privilegio convocarnos a ustedes a la entrega de reconocimientos a la Residencia Académica científica y profesional de las cuatro personalidades aquí de Minas cada uno de los galardoneados representa una joya de visión y un profundo compromiso con la sociedad y con la ciencia para la Asociación Mexicana de Minas del Instituto Guzmán representan modelos de excelencia son un tipo de orgullo pensamos que la comunidad en México ha dado frutos de excelencia además ellos representan los valores que inspiraron al doctor Jaime Weissman visionario fundador del instituto y primer presidente del Estado de Israel que nos hizo invitar el gran escritor quien está aquí con quien está platicando hoy vivimos mañana cedemos historia el mundo entero toda la vida humana es una tan resorna hoy estamos participando de la historia de nuestros homenajeados y ellos están participando de nuestra historia contemos hoy una historia contemporánea que nos habla de que los milagros existen existen pero para que se logren para que existan uno debe de trabajar mucho muchísimo dijo el doctor Weissman Jaime Weissman estableció un instituto de investigación la universidad en el refogó en 1934 posteriormente se convirtió en el instituto Weissman de ciencias en 1949 un año después de la creación del Estado de Israel un milagro dos milagros el instituto y el Estado de Israel en 2015 ocurre un tercer milagro en 2015 Fernández se celebra el centenario de la patente de Jaime Weissman para obtener acetona él lo logró al usar un proceso de fermentación con la bacteria por el que es cubierta y que lleva su nombre los que hizo acetonocitico Weissman tras la exitosa aplicación de su invento para producir la acetona tuvo que hacer un cuarto milagro hacerla y producirla en cantidades industriales con lo que aportaba a la Gran Bretaña una ventaja militar enorme durante la primera guerra mundial este invento colocó a Jaime Weissman en un lugar privilegiado dentro de los círculos políticos ingleses posteriormente esto hizo posible que se escribiera lo que ahora conocen como la declaración válida un impuesto importantísimo para la fundación del Estado de Israel y también de Israel y después se lo recomeró comercializados este instituto es una actividad maravillosa donde se cocina decenas de brebajes y recetas milagrosas se tejen realidades insospechadas ya que el instituto no solo lleva el nombre de su fundador conserva su filosofía contratar a los mejores realizar investigación en ciencias básicas a partir del interés y de la curiosidad de los científicos para lograr una mejor comprensión de los fenómenos biológicos y de la naturaleza todo el beneficio de la humanidad es decir explorar mecanismos y las funciones del cuerpo humano también se enfoca en lograr una mejor comprensión del universo y el gran aportando un acercamiento más y más de lo que existe y lo que es posible este año se lanzó un satélite de la humanidad casi llegó es decir está a la punta de nuevos descubrimientos y nuevos momentos a veces los descubrimientos conseguidos se transforman en aplicaciones de utilidad en la realidad como fue la CEPAM jamás imaginaba llega ese brazo de transferencia tecnológica del instituto patenta y licencia los inventos de sus científicos a compañías comerciales con lo que además de avanzar científicamente se obtienen recursos para garantizar la independencia y la integridad de la investigación en ciencias básicas esto lo tomé del libro que recibo el doctor también Miguel Mario que se llama mejor pero escuchen esto el 27 de noviembre hace pocos días de este año el periódico español El País anunció científicos israelíes transforman una bacteria en el destino para que se alimite de CO2 el objetivo de los investigadores es crear fábricas que conviertan el CO2 gas responsable del cambio climático en comida combustible y el periódico otro y en la fotografía se observan satisfechos a dos científicos Schwerth Laser y Ron Milo ambos trabajan para el instituto de CO2 encontrarán ahora la manera de repetir o por lo menos de detenir los estragos del cambio climático o caña ¿cómo es que logran estos milagros? pues como mentes como las que están acá como los que están acá mentes brillantes en un terreno fértil para la investigación y con tecnología de punta sobre todo con mucho mucho trabajo se necesita invertir en la formación de recursos urbanos tender a seleccionar los mejores científicos y darles la oportunidad de desarrollar sus proyectos de vida que contemplen el beneficio de la humanidad hoy hemos decidido honrar a cinco científicos cuatro de ellos unificados y a un yo para mí la doctora la doctora la doctora la doctora el doctor de origen el doctor Alberto Fuehrman his score médico cirujano investigador de mil tres incansable doctor el doctor de que se no es internista doctor de doctor del instituto el instituto nacional de ciencias políticas y medición salvador su vida que les vinieran y uno extraí que no conocen todos el doctor Itali Hirosh investigador del instituto Weizmann quien vino a nuestro país para compartir algunos aspectos relevantes de su investigación en cáncer y dar continuidad a los intercambios científicos entre estas dos grandes naciones México y Israel tan quéditos para nosotros entonces a los científicos homenajeados consideramos oportuno y nos dieran satisfacción contarlos entre nuestras familias aquí en México con personas con la tarea de ustedes quienes representan los valores máximos del ser humano una valoración por la vida y la salud un compromiso por su profesión y esta capacidad de superarse día para el beneficio de la humanidad les agradecería un aplauso para los cuatro bien que se ha la y la gran es que se a los científicos que en esta noche han sido homenajeados por los amigos del Instituto de Bairro de México. En primer lugar, quiero pedirle a la licenciada Marta Fischer, que hará la sembranza de la doctora Ana Fischer-Stein. Adelante, por favor. Buenas noches, señor embajador, señor Ailí, señor Atal. Bienvenidos aquí a esta reunión tan anhelada y ahora realizada bajo la presidencia de la señora Silvia, de la doctora Silvia Fischer. Gracias Silvia por darme ese honor de presentar a Ana. Es mi única cuñada y la que vemos mucho en la familia. Y ustedes van a ver ahorita por qué todo lo que ha hecho en su bello, la gran vida. Ana Fischer-Stein-Luch, nacida en México, Distrito Federal, en 1944. Bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1966. Y doctora en ciencias por el Instituto Politécnico Nacional, en 1978. Año en que entró a trabajar en el Instituto de Investigaciones Biomédicas. A partir de 1991, es investigadora titular C, definitiva de la UNAM. Y se cambió a la Facultad de Medicina en 1964. A partir de 1996, estaba en el nivel 3. Y a partir de 2018, es investigadora en médica del Sistema Nacional de Investigaciones de Conacidad. Pertenece al programa de privas al desempeño del personal académico de tiempo completo, privado de la UNAM, desde su fundación en 1990. Y a partir de 1998, en 2020, hasta 2018. En junio de 2011, el Consejo Universitario de la UNAM aprobó el Plan de Estudios Coordinados en Medicina en Medicina, TECEN. TECEN, primero en México, para formar simultáneamente médicos e investigadores, tipo MD hasta THD, que fue diseñado por los doctores Pricer, NAR. Ana Pricer fue designada coordinadora de la primera generación, se inscribió en agosto de 2011. La doctora Pricer tiene 220 artículos en revistas internacionales y nacionales. 64 capítulos de libros, 3 libros como autora o coautora, y 8 libros como editora o coeditora. El índice de las 4.770 citas de su trabajo es el 36, valor muy alto en el área biomédica. Ha dirigido 11 tesis doctorales, 12 de maestría, 1 en proceso, 2 especialidad, 15 de licenciatura y ha sido miembro de comités tutorales de 18 alumnos. Recibió 27 apoyos financieros para investigaciones de instituciones nacionales y extranjeras. Y tiene 511 presentaciones en congresos. Es la más famosa de la familia, ¿eh? Desde que inició sus estudios de doctorado, se dedicó a la investigación en cisticercosis. Su principal propósito fue conocer la situación de esta enfermedad fuera de los entornos hospitalarios, para poder identificar los factores de riesgo asociados con la transmisión del parásito tecnia-sorbi, causante de la cisticercosis humana y porcina y de la peniosis humana y realizar así intervenciones para su control. Demostró que los portadores de la solitaria intestinal que viven en la misma casa o en alrededor de estos pacientes o de cerdos, cóndices y serposis, constituyen el principal riesgo para asumir esta enfermedad. Este hallazgo confirmado en la publicación y tratamiento de los exportadores de la técnica intestinal, le permitió hacer y coordinar más proyectos para mejorar las medidas de control, como la educación para la salud respecto a este parásito y sus cerdos, la autodidimplicación de los portadores de tecnia y el tratamiento masivo contra este tipo de situación. Ana ha trabajado muchos, muchos años en el campo de la salud pública en México. Podemos decir que desde el 1970 la doctora Grisel impartió 58 cursos de postgrado y de pregrado y ha sido invitada 63 veces a dar clases de diversos cursos. Es profesora titular prenatóquico selecto y número parasitología y licenciatura y en postgrado. Se publicó en su libro Flicer, Ana y Pérez Camacho. Aprendizaje de la parasitología basado en problemas. Por otro lado, Ana Pérez Camacho es Internacional Honorary Educator de la American Society of Comerciales desde 2015. Recibió el premio Carlos C. en Salud en 2015, el premio Universidad Nacional en Ciencias Naturales en 2011 y el premio Ciudad Capital Alberto Castillo Martínez Salud en 2008, entre otros tantos. Fue presidente del Creciado Congreso Internacional de Parasitología y Copa en 2014. Fue un gran, gran éxito de la Sociedad Mexicana de Parasitología. Vicepresidente de la Federación Mundial de Parasitólogos y preside el Congreso, Romalesca to Chiachas, First North American Parasitology Congress, 2007, y el tercer Congreso Latinoamericano de Medicina Tricas, 1980. Ha participado en comisiones académico-administrativas de la UNAM, actividades y eventos académicos en la UNAM y en otras instituciones de México e internacionales. Este es un breve resumen, difícil de hacer, porque si de México resumen un verdadero, obtiene 102 páginas. Entonces, pues es un honor presentarla y la presidenta, la doctora sigue abierta, tiene todas las instituciones siguientes. Ana, dice, te invitamos a pasar y a la gente. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches, señor embajador, todos los presentes. Pues yo creo que hay un luchazo de el tema, porque la verdad, a mí me gusta hablar en público. Y como la doctora Gerson es muy conocida, pues no tengo que decir mucho acerca de ella, porque la mayor parte ya lo saben ustedes. Entonces, le pedí que por favor me hiciera un resumen muy chiquitito. Y sí, me lo hizo muy chiquito. Por si no, me hubiera tenido aquí hablando horas y... pues a mí me da mucha pena. Ella tiene una profesión muy difícil. Realmente de las más difíciles en medicina. ¿Qué desafortunado el que tiene que ir a consultar con ella? ¿Qué afortunado que es para ella? Si no estuviera, pues ahí estaríamos buscando con quiénes. Ya desde chicos, ella era muy estudiosa. Y en la casa decidimos dividir bien las cosas para que no hubiera problemas. Entonces, ella estudiaba durísimo. Y yo, para que no sintiera mucha presión mía, jugaba durísimo. Pero bueno, eso creo que aquí no nos importa mucho. Pues mejor vemos aquí, acerca de ella. Ella nos dice, la motivación cotidiana de ejercer lo que a uno le gusta y le interesa, de cada mañana es la chispa que enciende el despertar con la fuerza para ir a la lucha día a día. Esa es su pensamiento. Y qué bueno que lo tiene, porque realmente, todos los días para ella, es una lucha. Una lucha fuerte, difícil. La doctora Raquel Gerson es la directora del Centro de Cáncer del Hospital ABC, que me consta que es la directora y que se construyó este centro del cáncer cuando ella aceptó ser la directora. Tiene más de 40 años de experiencia y es líder en el campo de la oncología. Obtuvo su título de médica cirujana en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, recibiendo el premio a la mejor estudiante de la generación. Posteriormente, completó su presidencia de medicina interna en la Universidad de Clark, en Boston, y más adelante realizó su especialización en oncología médica en la Universidad de Northwestern de Chicago, anterior a realizar su doctorado en ciencias médicas en la UNAM. Ha escrito numerosos artículos de investigación, publicado en varias revistas, incluyendo, pero no orientado, a la Sociedad Americana de Oncología Clínica, Diario de Cáncer, Análisis de Oncología y la Gaceta Médica de Oncología. Innumerables veces caratonados ha contribuido en varios libros, así como en la escritura de múltiples capítulos en distintas publicaciones. Es cierto, su casa siempre está llena de papeles, su computadora está siempre saturada, y necesita dos personas que le ayuden a escribir todo lo que está necesitando. Tiene premios y reconocimientos, la dedicación al estudio del UNAM, mencionó la Universidad de la Facultad de Medicina de la UNAM, en primer lugar Gonzalo Castañeda, la Academia Mexicana de Cirugía, que es miembro de la Academia de Cirugía, en tercer lugar Gonzalo Castañeda, la Academia Mexicana de Cirugía, en segundo lugar trabajo aquí en la Sociedad Mexicana de Estudios Oncológicos, en primer lugar Gonzalo Castañeda, Academia Mexicana de Cirugía, en primer lugar por currículum del Instituto Popular Mexicano de Clarín, Premio Nacional María Lavalle, Excelencia en Medicina, Centro Médico ABC, reconocimiento en mesa directiva, Asociación Mexicana de Mastología, reconocimiento de asistente médica, intercomunicación. ¿Ya estoy cansando? Tiene muchísimos. Bueno, no voy a leer las otras páginas. Tiene muchísimos premios. Y después de tantos premios, pues yo creo que es justo que nosotros también le agradezcamos que haya pertenecido a nuestro comité científico, que haya contribuido con nosotros con su sabiduría. y yo, pues me siento muy orgulloso de presentar. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Ahora pedimos por favor la presencia de la escritora Estela Valleca, que nos dará la sentanza del doctor Alberto Zuberman Weichmann. Hola. La vida exige una pasión. Y entre las pasiones que la vida exige, Alberto ha encontrado más de uno. La medicina, la literatura, la ciencia, el servicio al ideal humano. Todo ese palmerato entusiasmo del hombre Alberto nació con él en Júbita la Vella, en 1928. Si habláramos de erupción, estaríamos hablando de Alberto. Si habláramos de humanismo, nos estaríamos refiriendo al joven Zuberman, quien a los 21 años, con idealismo y valentía, fundó junto a otros jóvenes el Kibbutz Gash en el ex Israel. Después de aquel brillante comienzo, tras aquellos años de violenta lucha, cuando la ayuda humanitaria en los Marbarot, aquellas aldeas de inmigrantes, en donde se hacía inminente la ayuda y cuidados de médicos a niños con polio, en este servicio prestado al drama mundial, estábamos leccionando a Alberto Júberman. Si entrevistáramos a persistentes defensores de los derechos humanos a nivel mundial, entre ellos, les juntaría a Alberto Júberman, quien junto al Comité Mexicano luchó por los derechos de los judíos de la Unión Soviética y participó en dos misiones diplomáticas a Rusia en el 70 y en el 89. Alberto Júberman es médico cirujano, doctor de ciencias químicas, con posgrado en biofísica molecular en la UNAM, jefe del Departamento de Bioquímica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y profesor de posgrado en las facultades de Medicina y Química de la UNAM y del mismo instituto durante 30 años. investigador de tiempo exclusivo en esa institución desde hace 53 años, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor y conferencista en universidades e institutos de investigación europeos y americanos. Ha dirigido tesis doctorales, ha dictaminado proyectos de investigación y publicado más de 90 artículos científicos. el doctor Júberman participó en más de 200 congresos como ponente de sus resultados de investigación. Además de su físico del orden inglés, de su volumbre y carisma, y con Angelina a su lado, también ella es el pre-interprete de nuestros días, abiertos por igual a la magia y comprensión de nuestro tiempo, siempre juntos los dos en un matrimonio que perdura y es ejemplo para muchos. Junto a su Angelina, Alberto ha acumulado al correr del tiempo premios y medallas de alto nivel. Entre tantos, el premio Nobel Fritz Higman, postdoctorado en Roquefe de la Universidad, la medalla que está en medio de la Universidad, la medalla que está en medio de la Universidad de La Habana, así como becas y donativos de apoyo a sus líneas de investigación de instituciones nacionales y extranjeras como The Nutrition Foundation, The National Institutes of Health, The British Council, Servicio Alemán de Intercambio Académico de la Habana, entre otros. Su amor a la literatura lo acompaña siempre en las traducciones que realiza del hebreo y del inglés. Su apego a la ciencia lo ha llevado a investigaciones entre las que destaca la caracterización estructural y funcional de neuropérgidos hormonales, de pérgidos antinicrobianos y acólico-proteínas de sangre humana. Actualmente, elabora en el aislamiento de purificación de una proteína de la sangre con actividad hipotribilicera y vermeante. Asimismo, participa en un proyecto de investigación bioinformática con matemáticos mexicanos y rusos. Es un hombre. Nada de lo humano le es ajeno. Así lo definiría Terencio Filosofo. La biografía de Alberto excede las palabras porque detrás de sus grandes logros, detrás de premios y medallas, palpita el corazón de un ser humano de voluntad grecia, tensada apasionadamente hacia un símbolo universal en el que confluyen todas las fuerzas y resistencias del existido. Un hombre espíritu llamado a asumir el compromiso de trascender y la tarea protagónica del científico con una misión de cumplir. De 1979 al 1981, Alberto Góvernal Baxman fue presidente del Instituto Baxman de Ciencias en México. Nuestra asociación se enorguece de tener en sus filas a este hombre tan excepcional, un excelente amigo con quien tenemos una inmensa deuda de gratitud por su imperecedora aportación y su valiosa contribución en la escena mundial. Muchas felicidades. ¡Gracias! 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 Dicen que los últimos serán los primeros. Quiero invitar a la doctora Betty Kostroski, que nos haga la sentanza del doctor Echenovich. Buenas noches, es un placer estar en esta celebración del reconocimiento de gentes brillantes. Para mí es un gran honor presentar al doctor Dani Kostroski. Él no sabe lo que voy a decir, pero les voy a contar que yo admiraba al doctor Kostroski desde hace muchos años. Yo llevo 40 años en la UNAM y yo siempre digo, estoy inventariada en la UNAM. Y alguien que es administrador me dijo, doctora no diga eso, diga que es parte de los activos de la UNAM. Entonces, soy activa. Activo de la UNAM. Yo siempre he admirado enormemente al doctor Echenovich. Creo que todos los investigadores del UNAM lo hemos admirado. Él no sabe lo que es. Yo fui su jefa. ¿Sabías que fui tu jefa? Porque hubo un proyecto de investigación del doctor de la Fuente cuando era rector de drogas en la UNAM. Y entonces eran 16 facultades que teníamos que investigar las drogas en la UNAM. Y entonces había los dedos. Porque todos sabemos que en las islas todo el mundo se echaba churritos, ¿no? Y eso no está bien. Para UNAM. Y entonces había que agarrar a los abogados y qué íbamos a hacer. Y entonces la facultad de psicología también participó en la facultad de psicología. Y entonces hicimos el proyecto de investigación básica. Te aviso que tú no sabías eso. Pero la investigación básica había que hacer una investigación que provocaba las drogas en el cerebro. Y entonces yo dije, ay madre, pues yo estudio, ¿qué hace? Entonces, agarramos estudiantes que fumaban marihuana todos los días de la semana. O solo el fin de semana. O que no fumaban. ¿Estaban dueños? No. Y entonces también alcohol. Y también cocaína. Y entonces parte del proyecto de estudiar el efecto del alcohol. Y entonces, pues hacemos cosas súper interesantes. Nada más, no quiero decir lo que yo hice, quiero darles mi moral. Pero ustedes saben que cuando yo dije, pues vamos a tener el efecto de marihuana en el cerebro, mis amigos no fueron. Y yo tenía colas enormes de gente. O sea, ¿qué está haciendo aquí en su laboratorio? Porque era, ¿qué produce la marihuana en mi cerebro? ¿Cómo afecta tu cerebro? ¿Ven? Estudio gratis y todo. Y tenía ya mucha gente. Estudio gratis y todo. Entonces, toda la historia es que haces como un interactor con el doctor Kesenovich y se sujeta. Porque yo coordinaba el proyecto de investigación básica. Y lo adoré desde entonces. Entonces, no solo eso, es una persona muy humana, es un ser humano extraordinario. Y yo creo que el premio no es tanto por sus aportaciones, que son muchas, como de todos los homenajeados, pero porque es una persona fantástica. Entonces, bueno, ahora les voy a leer, no tan largo como todos lo hicieron, pero lo más importante. El doctor Kesenovich es médico cirujano y realizó su residencia en medicina interna y gastroenterología en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición. O sea, nutrición, que todos adoramos, nutrición es lo máximo para México. Es el centro de excelencia, de atención a la gente que más lo necesita. Y ahí hizo su residencia desde hace muchos años, antes se ve muy guapo y joven. Y hizo la especialidad, la especialidad en hepatología, que es digital, en el Royal Free Hospital de Londres, que es muy importante, pero es muy importante. Y obtuvo el doctorado en medicina en la Universidad de Londres en 75. O sea, hace un chorro de años. Y te ves súper bien. Así ha ido también tu esposa. En fin, algo está nacido. A su regreso a México, participó en la creación de la primera clínica del hígado en el país, en donde se han formado todos los hepatólogos de México. O sea, si ustedes presentan al alcohol, ¿tienen solución? Porque en la historia habían ido, pero él estudiaba cosas. Sus investigaciones se enfocan en el estudio de la fisiopatología de la cirrosis hepática en el campo de la fibrosis, y ha sido pionero en la investigación clínica del hepatitis C. Tiene 213 artículos, 7 libros, 89 capítulos, que yo no sé a qué horas, porque entre que atiendes a alumnos y diriges a tanta gente, o sea, no duerme el doctor, ¿no? Pero bueno, es muy productivo. Es investigador en mérito del Sistema Nacional de Investigadores, que honestamente para entrar a eso cuesta mucho trabajo, y que los nombres de mérito, pues es más, ¿no? Fue miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM de 2005 a 2012. Eso es un enorme responsabilidad, porque es el que pone al rector de la UNAM, y al que rige cómo funciona la UNAM. Y la UNAM es fantástica, es lo que da movilidad social e intelectual a las personas. Y desde 2010 a 2012 fue presidente de la Academia Nacional de Medicina. Ustedes lo saben, eso es ser los más tibudos del país. La Academia Nacional de Medicina son los hombres más importantes, ya fue el presidente. Luego, el periodo 2011 a 2012 fue secretario del Consejo de Salud General, y ha recibido, pues, muchos reconocimientos. No les voy a decir lo que ustedes no saben, pero muchos, muy buenos. Tuvo el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el Premio Nacional de Ciencias de 2016. Para que les den ese premio es muy complicado. Tienen que tener un currículum así de grande. Muy grande. Ahí voy. Ya perdí. Aquí estamos. Actualmente es miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y, pues, es jefe de nutrición. ¿Qué les puedo decir? Fue jefe de servicio clínico, coordinador de enseñanza, miembro del Comité de Ética e Investigación, y es jefe del departamento de gastroenterología. y es director general de nutrición. ¿Qué les puedo decir? Es un orgullo enorme para México, para la comunidad judía, que tengamos una persona tan fantástica y tan admirada, que a lo mejor tú ya sabes que él está tan tirado, pero todo es súper tirado muchísimo. Así que, muchas felicidades y es un honor presentar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Para terminar, y a nombre de todos los beneficiados, el doctor Gershenovich nos dará las palabras. Gracias. Buenas noches a todos. Yo no sabía que iba a hablar, así es que estas palabras van a ser muy espontáneas. Déjenme, en primer lugar, en nombre de todos los que hemos sido reconocidos el día de hoy, agradecerle al Instituto Weizmann que nos haya distinguido de esta manera. La liga con el Instituto Weizmann tiene muchos años de que todos nosotros los que hemos sido homenajeados hemos participado, hemos admirado la labor de Israel y la labor del Instituto Weizmann en particular. Yo creo que no es ningún secreto para todos nosotros que una de las fuerzas más importantes que tiene Israel es precisamente el invertir en ciencia. Y ese es uno de los pilares fundamentales. Y aprovecho para saludar al señor embajador que nos acompaña con los estudios el día de hoy. Déjenme también reflexionando, oyendo los currículos de mis compañeros el día de hoy. Hacer un comentario de un hecho que creo que es también muy significativo. Y es que el pueblo judío distingue, dentro de sus características, el que somos una comunidad. No importa que alguien sea muy destacado o que alguien no sea muy destacado, todos contribuyen y acabamos siendo una comunidad. En cualquier lugar donde uno viaja y se encuentra y aparece una gente judía, pues en ese momento nos identificamos como comunidad y creo que ese es un ejemplo de lo que hoy en la noche estamos viendo aquí. También quisiera recalcar que estamos en un país que nos ha acogido a nuestros abuelos, a nuestros padres y nos ha brindado muchas oportunidades para poder desarrollarnos. Y creo que esa relación entre México e Israel es algo que vale la pena seguir fomentando y creo que todos los que aquí estamos y que hemos tenido una oportunidad de trabajar con el Wexma sabemos de la importancia que tiene la relación entre México e Israel. y voy a terminar con una reflexión que también estaba hace unos momentos haciendo. Y cuando hablamos, tengo que hablar ahora de medicina, cuando hablamos de medicina que la sobrevida hace 50 años era de 50 años y ahora es de 80 en algunos países hasta más, uno se tiene que preguntar cómo se ha logrado eso. Y no se ha logrado nada más por los clínicos. Nosotros hacemos medicina, pero el gran avance ha venido de las ciencias básicas. El avance muy importante viene precisamente de los descubrimientos de las ciencias básicas. Y el pueblo judío tiene un aspecto muy importante que tiene que ver con la ética. Por todo lo que le ha pasado, esos avances tienen que ver con la ética. Y yo creo que el Instituto Wexma es el mejor ejemplo de cómo somos una comunidad, cómo somos además éticos, cómo se hace la investigación y cómo se contribuye a la base de la ciencia. Así es que Silvia Llobleras te agradezco en nombre de mis compañeros y niños esta distinción que nos hacen el día de hoy y el compromiso de seguir trabajando por México. Good evening, Mr. and Ms. Ambassador. Good evening to you. I'm going to speak in English even at a person I'm going to speak about, but currently he's a nice person who we've been working with him for the next day. Good evening, dear five-run friends. I have the privilege to present tonight a distinguished guest who has been with us in Mexico City for the past couple of days. Dr. Itzai Tehosh is an Israeli scientist who has won numerous awards and has been successful in publishing many papers given his young age. Itzai was born in Guamacan and graduated summa cum laude from Angulia University. He then had his master's, doctor, and postdoctoral degree advice on computational and systems biology. Consequently, he died received a scholarship from the Broad Institute studying in Harvard, MIT, and completed another postdoctoral degree in this field. He finally returned to Harvard in 2017 and is part of the Department of Molecular Semplology at the Institute. Itzai's lab, as it is known, has received support from various organizations, including a group of young Mexican donors, is combining computational and experimental methods to study human donors as a complex ecosystem in which diverse cancer and non-cancer cells interact and collectively determine pure biology and response to sermons. Scientists are not able to zero in on single cells using a diverse population of cells in living tissues, including inside cancer tumors. Called single-cell genomics, these tools are vital for understanding individual responses to drug therapies and interventions, and for preventing tumors so that they don't come back. Dr. Hirosh plans to continue using single-cell genomics to profile the evolution of tumors and to apply new compensation methods to fight cancer, blood cell, and retirement. Dr. Hirosh plans to continue using single-cell genomics to the Dr. Hirosh, the graduate of the Wiesling Institute, and I receive his official National Hospital Award for practicing human science. I am proud to have his time to join us tonight and would ask him to come up and give a few words of what he does and what he tried to achieve on our lives. Dr. Hirosh Hemvers, Director untuk mendukung Bождения undurruwollah Dr. Hirosh Hemvers, yang ditambung B y también por la hostilidad de la hostilidad y también por la hostilidad de la hostilidad. En la castla de la hostilidad. Enводiendo al castla de la hostilidad de la hostilidad de la hostilidad. pero también se ha dicho que diferentes títulos tienen diferentes tipos de cáncer y después de eso, en los mismos títulos, hay diferentes tipos de cáncer y el cáncer tiene diferentes tipos de cáncer. Así que ahora entendemos que cáncer es de cientos de diferentes cánceres y tenemos diferentes cánceres pero, infortunadamente, eso no es suficiente porque, incluso en un individuo, si elegimos el tratamiento correcto, muy ofteno es no suficiente porque el tratamiento no elimina todas las células y la razón por eso es que diferentes células de los mismos tumores son biologicamente derivados en los homólogos son diferentes tipos de cáncer, son diferentes mutaciones, son diferentes genes, y todo eso le permite a los mismos tipos de cáncer a los mismos tratamientos. de lo que pasa muy muy of a que y que a la gente no tiene nada de hacer tratamiento. Es que puede killar la mayoría de los células, pero algunas de las células survive y estas son las que van a reír, a la recurrencia de la célula. Y eso significa que un enorme problema, incluido el cáncer, es la diferencia entre la célula de la célula. El hecho de que la célula de la célula está en muy diferente. Y esto es algo que la comunidad de la investigación de la comunidad en este caso no hace muchos años, pero ha sido muy difícil de estudiar y entenderlo en un alto nivel. Y esto es lo que mi labia está tratando de hacer. Así que estamos tomando los tumores directamente desde los genes. Estamos separando los tumores de los similares. Por uno de los tumores, tenemos miles de células que vamos a analizar. Por cada uno de los tumores, tenemos nuevos tecnologías que nos damos información sobre cada uno de los dos. Especialmente, nos dicen lo que es la actividad de cada uno de los 20,000 genes en esos dos. Entonces, tenemos miles de células. Por cada uno de ellos, tenemos información sobre las miles de células. Y esto es un montón de información que estamos tratando de analizar. Y eso es por lo que también tenemos un grupo de computación. Tenemos un montón de información sobre la tecnología y informática. Y estamos tratando de entender qué son las diferencias entre las células. Y cómo podemos usar eso para encontrar mejores tratamientos. ...de todas las células. ... 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 Quiero decir que es un gran honor estar aquí. Sé que esta es una noche anhelada hace mucho tiempo en que la asociación quiere homenajear a cada uno de los homenajeados esta noche. Realmente es una oportunidad excelente y hay que decirlo, no es solo por todo lo que han hecho en su vida, sino por lo que han hecho por el Instituto Weizmann y por la relación de México con el Instituto Weizmann. Es una relación de muchos años, cada uno de ustedes ha hecho diferentes cosas y muy, muy importantes para la relación con los científicos del Instituto Weizmann. Podría hablarles hasta el amanecer de lo que se hace en el Instituto Weizmann porque es fabuloso, pero me parece que no es la idea que nos quedemos aquí hasta desayuno. Pero sí, me gustaría hacer un lejano y agradecer a cada uno de ustedes, especialmente a los científicos que están aquí, eso es lo que estamos haciendo esta noche, y desearles a los científicos mexicanos, israelíes y de todo el mundo que juntos puedan hacer un mundo mejor por nosotros, para que podamos vivir más, mejor, para que nuestros hijos tengan un mejor mundo. Todo lo que ustedes hacen, nosotros lo ofreciamos muchísimo y es extremamente importante para toda la sociedad y para nuestro planeta, tanto sea en medicina como en otros campos. Entonces, les quiero pedir, si me acompañan, hacemos un lejano y les agradecemos por muchos años más, por mucho trabajo y por muchos éxitos. Lejano. Señoras y señores, terminamos con lo mejor. Viene el postre para que toda esta sea un sweet night, una noche de alegría, una noche de esperanzas, una noche que el Instituto Weizmann seguirá siendo más y más importante, no solamente para el Estado de Israel, sino para todos en todo el mundo, como hemos oído ahora de un doctor, de un técnico, de una persona que le da su trabajo en cualquier parte del mundo. A todos ustedes que son honorados en esta tarde, muchas gracias y que sigan adelante con todos sus esfuerzos, con todos sus trabajos, que seguramente serán apreciados, no solamente por las personas que están aquí, sino porque todo nuestro país, todo México recibe parte de lo que estos administradores hacen para México. Muchas gracias a todos y buen progreso. Gracias.